Vamos allá Venga, venga de cumbia, venga de conoz Arriba Tengo en ese suelo algo que confesar Ya me di mi bien que fue lo que pasó Aunque no la tengo, tengo que aceptar Que a toner en la mala, el malo soy yo No me conoces nunca de verdad Y esa fue la magia que te enamoró Es que no quisiera estar en tu lugar Porque tu error solo fue conocerme No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo No me vayas a sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo No me vayas a sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa I don't really wanna fight anymore I don't really wanna fake anymore Veme like a beat, baby, yes, let it be Soy como poder, mamá I don't really wanna fight anymore I don't really wanna fake anymore Veme like a beat, baby, yes, let it be Soy como poder, mamá No eres tú, no eres tú, no eres tú Solamente le falta un beso Solamente le falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Oke I don't really really wanna fight anymore I don't really really wanna fake it no more Demi la que pides, baby, yes nerebi So come a bug de ploa mome Yehh I don't really wanna fight anymore I don't really wanna fake it no more Demi la que pides, baby, yes nerebi So come a bug de ploa mome HeySa Drive Y ese es bien nuestro objetivo esta noche Que ti disfrutes y bailes La gran parada de Real Show No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo y no me vayas a sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo y no me vayas a sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa Solamente me falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Oye, vamos a darle una visión especial a esos fuegos de artificio Con este tema dedicado para él es para que bailes con nosotros Seguimos Compañera de mi vida, sabes bien que yo te quiero Aunque a veces no lo diga, siempre pienso en ti Compañera de mi vida, general de mis batallas Comandante de mis sueños, está todo en ti Pues voy a amarte amor hasta que muera Y aun con mi tercera madera, si puedo seguir amando Te amaré una eternidad Y regalarte la luna Y tallar las estrellas Almar un corazón Y tallar las estrellas Y se lo voy a pintarte Con los colores de Marte Rojo como el corazón Te amo mi amor Y yo voy a cantarte Y regalarte la luna Y tallar las estrellas Almar un corazón Y tallar las estrellas Y se lo voy a pintarte Con los colores de Marte Rojo como el corazón Te amo mi amor Y yo voy a cantarte Na, 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 na Contigo soy más fuerte porque a tu lado yo me aprendí a levantar Puedes ser en mis ojos que nunca voy a dejarte Una mano en el pecho amor, mi corazón te quiere cantar Con unir mis canciones tengo algo que preguntar Cásate conmigo, cásate conmigo Después de tantos tiempos estamos juntos, es el destino Cásate conmigo, cásate conmigo El sol y la tormenta también serán parte del camino Quiero estar contigo, por Dios te lo pido Cásate conmigo Cásate conmigo, me veo toda la vida contigo Seré tu marido, amante, mejor amigo Y de eso pongo yo de testigo, siempre estás en mi mente Dime la dama, yo soy el presidente Dígate a mí, mi corazón no te miente Dime que sigo un abrazo muy fuerte Siempre estás en mi mente Primera dama, yo soy tu presidente Dime que sigo un abrazo muy fuerte, amor Cásate conmigo, cásate conmigo Después de tantos tiempos estamos juntos, es el destino Cásate conmigo, cásate conmigo El sol y la tormenta también serán parte del camino Quiero estar contigo, por Dios te lo pido Cásate conmigo Amor Quiero sentir, como tu cuerpo se derrama sobre mí Escúchame, atiéndeme Quiero mil caricias y mis noches de pasión De tu ternura, de tu ternura ser mi fe, mi religión Todo el amor, todo el amor, todo el amor, todo el sol Entrégate Cada latido de tu corazón, cada momento en que te haga el amor Suplicarás que te ame más, que te ame más Entrégate Todo tu amor, todo tu sol, entrégate Y por siempre, por siempre El amor, todo tu amor, todo el amor El amor, todo el amor, todo el amor